...quilibre a mediados de los 70, ha conocido muy bien lo que es la realidad de la crisis económica, del paro, de la marginación, la problemática social... Dime, Javier. ...de la comunidad de Madrid, Nárcio González, está entrando en estos momentos en la catedral de la Almudena y estamos oyendo un repique de campanas, claro, porque esto significa que ya está cerca, ya está cerca el cardenal, el arzobispo de Madrid. Que por cierto, tenemos que recordar un dato importante, o sea, es arzobispo de Madrid desde el 28 de agosto, que fue nombrado por el Papa Francisco y su toma de posesión es hoy, durante todo este periodo ha sido el cardenal Rouco Varela, administrador apostólico. Así es como se denomina cuando la sede está vacante o cuando hay un momento en el que va a haber una sucesión dentro de lo que es la sucesión apostólica, dentro de una iglesia diocesana, pues queda con el nombramiento de esa especie de ínterim, ¿no? Y de administrador apostólico ha estado el cardenal Rouco Varela durante todo este tiempo. Bueno, pues María, yo creo que es que tenemos ahora el repique permanente de las campanas y nos va a ser difícil. Bueno, agradecer a Farrán España y a Enrique San Miguel el habernos acercado un poquito más a don Carlos Sosoro. Queda muy poquito ya, Javier, para que de comienzo estamos con ese repique de campanas. Y bueno, ya están entrando, ya hemos visto que han entrado muchas autoridades, todo el mundo está tomando ya sitio para asistir a esta toma de posesión de don Carlos Sosoro. Vamos a escucharlas de fondo, las campanas. ¡Gracias! 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 ...están esperando a la puerta con el cardenal Rouco Varela la llegada de Monseñor Sosoro, don Carlos Sosoro. Tenemos más invitados, María. Está con nosotros Cristina Tarrero, que es directora del Museo de la Mudena y además miembro de la organización de esta celebración. A mí me gustaría, Cristina, ya que hemos estado, nos hemos atentado un poquito en la catedral, que nos hablaras de la ornamentación especial del altar en el día de hoy. Bueno, sí, el altar de la Virgen, ahora le hemos colocado en primer lugar a la Virgen sus coronas de oro. Las coronas de oro no las suele tener, están en el museo habitualmente. La Virgen durante todo el año tiene las coronas que llamamos de diario, que realizó la casa en Sorena en 1911, pero las grandes fiestas pues se la ponen sus coronas, que fue un regalo del pueblo de Madrid y es muy significativo por ello. Va a haber un momento también al final, eso tenemos que recordarlo, en el que él va a incensar también a la Virgen y va a hacer una oración preciosa a la Virgen de la Almudena. Pero atención que ahí tenemos el coche de don Carlos Sosoro. En ese coche va el, no, ahí va el nuncio porque evidentemente vemos la bandera del Vaticano. Es Renzo Fratini, el nuncio de su santidad en España y va acompañado del que hoy toma posesión, don Carlos Sosoro. Los tenemos justo aquí detrás, es una imagen que no nos queremos perder, Javier, estamos siendo testigos. Es que además lo tenemos justo detrás de nosotros, acompañado de Renzo Fratini, le saluda Jesús. Le está saludando prácticamente, ahora es cuando va a empezar, porque él lo ha pedido expresamente, intentar saludar a todos los madrileños que pudieran. Y ahí va, acercándose hasta las escaleras de la puerta, recibe los aplausos del pueblo madrileño. Sí señor, que la acoge por primera vez como el nuevo artobispo de Madrid. Vamos a escuchar esos aplausos. Os presento al que desde ahora presidirá. vuestras celebraciones en esta Catedral de Santa María la Real de la Almudena, como arzobispo de esta Iglesia Metropolitana de Madrid. El excelentísimo, reverendísimo señor don Carlos Osoro Sierra. Se recibirá en Roma, de manos del sucesor de San Pedro, cuando sea llamado para ello. Desde el mismo momento del anuncio de su nombramiento, la comunidad diocesana se ha preparado para este momento, orando incesantemente por quien ha sido escogido como pastor y obispo de nuestra iglesia. vivamos ahora esta celebración y participemos activa y fructuosamente. Son momentos de mucha emoción porque está saludando a todos los obispos auxiliares de Madrid después del cardenal Rouco Varela. Este es el peregrinaje de la Iglesia. Nosotros somos, bueno, aquí vemos la sucesión apostólica de una forma gráfica, ¿no? Lo que es la Iglesia en movimiento, siempre en marcha y que la Iglesia no para, no para. Y como el Señor está en ella. Es verdad que tenemos que amar mucho a la Iglesia, amar mucho a nuestros pastores. Son ellos los que rigen el pueblo de Dios con la vara de la caridad, por así decirlo, ¿no? Porque es con el amor con lo que ellos dirigen al pueblo, desde el corazón del Maestro, del Señor, ¿no? No de otra manera. Y en un momento de recogimiento vemos cómo él entra porque se va a dirigir directamente a la Capilla del Santísimo a rezar un instante. Por cierto, los que no conozcáis la Catedral de la Almudena, hoy es un día muy especial para...